¿Realizaste la inscripción de tu cédula de manera virtual entre el 4 y el 13 de enero para votar en las elecciones de Congreso 2022 y por alguna razón no pudiste concluir la validación biométrica facial? No te preocupes, puedes acudir a la registraduría de tu municipio o localidad en todo el territorio nacional para finalizar el trámite. Recuerda que solo puedes realizarlo hasta el 28 de enero en horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ten presente que si realizaste el trámite en el exterior podrás escribirnos a través del correo electrónico soporteidc arroba registraduría.gob.co o comunicarte a la línea 018000 930522. Somos la registraduría del siglo XXI, Garantes de la Democracia. Este año los colombianos elegiremos el Congreso de la República para el periodo 2022-2026. Te invitamos a que participes en las elecciones del 13 de marzo, votando por la opción electoral de tu preferencia al Senado y Cámara de Representantes. Participa, vota y elige. Somos la registraduría del siglo XXI, Garantes de la Democracia.